Mi madre que ama, o regalada, puedo temer. La Virgen es mi madre y me quiere, mi corazón te entregaré. Cada vez que digo su nombre María, te daré gozo el alma mía. Y cuando el peligro se me acerca, yo la invoco y ella me auxilia. ¡Ya le cantamos! La Virgen es mi madre y me ama, con ella nada puedo temer. La Virgen es mi madre y me quiere, mi corazón te entregaré. La Virgen es mi madre y me ama, con ella nada puedo temer.